¡Revigua Revolta! ¡Y desde Tejo Can Puebla! Cinco, seis, siete y ocho ¡Papi! ¡Eso! Los Papis R7 El grupo que toca padre Háganme paso que aquí llego yo El que pone a la raza a bailar reggaetón La luna se activó y me escuchó Y se soltó Así que venga arriba que la noche ya empezó Las niñas se preparan para cero taquitos Cero carnitas Cero refrescos Cero tortitas Cero taquitos Cero grasitas Los heladitos Las botanitas Iniciamos la clase de hoy ¡Están listos! Una dieta balanzada para mí Una dieta que se puede hacer feliz Para un cuerpo de modelo y cinturita Una dieta para verte más bonita A mí Especitas empezar a bajar La lonquita La lonquita La lonquita La lonquita Empezar a bajar La lonquita La lonquita La lonquita Hay que bajarle paso ¡Venga! Mira te voy a decir una cosa ¡Eso! ¡Alegría y sabor! Ya sé la diferencia de la familia ¡Alegría y sabor! ¡Alegría y sabor! Hábleme paso, que aquí llego yo El que pone a la raza a bailar reggaetón La luna se activó Y me escuchó Y se soltó Así que venga arriba, que la noche ya empezó Las niñas se preparan para cero taquitos Cero carnitas Cero refrescos Cero tortitas Cero taquitos Cero gratitas Los heladitos Las botanitas Una dieta balanzada para ti Una dieta que te puede hacer feliz Para un cuerpo de modelo y cinturita Una dieta para verte más bonita Necesitas empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita La lonquita, la lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita Escúchame bien Cero taquitos, cero carnitas Cero refrescos, cero tortitas Empezar a bajar la lonquita, la lonquita A ver, Jorjito Cero taquitos, cero carnitas Los heladitos Y las botanitas Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Recuerden, coman frutas y verduras